Gran Concierto de Solidaridad regala un juguete en Navidad con Oscarcito, Pituaya, Los Cadillacs, Francisco Pacheco, Omar Enrique, Víctor Muñoz y muchos más. Este miércoles 22 de diciembre ven al Teatro Teresa Carreño a partir de las 9 de la mañana. Trae un juguete y canjealo por tu entrada. Y a las 3 de la tarde disfruta del Gran Concierto regala un juguete en Navidad. Invita la Fundación Entre Panas. Entrada limitada.